¡Papi! ¡Qué lindo! ¡Dale un besito, un besito, papá! ¡Dale un beso a la tía! ¡Dale un beso a la tía! ¡Qué lindo volver a encontrarte, papi! Bueno, la verdad que me alegra que te pueda tan feliz volver a encontrarme. Sí, sí, sí. Sobre todo en este momento que... Nada, que no tengo plata para el alquiler, ¿viste? ¡Pobrecito, mi amor! Es que lo único que le importa es pedirme plata, pedirme dinero y nada más. ¡Por favor, de que de ser tan materialista, chutney! Oye, además no te les ponen plata, dinero es lo mismo, dicen lo mismo. Igual es que el alquiler no es para mí, es para otra persona, papi. ¡Ay, mi amor! Sí, 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 pero mejor que te lo explique ella que ahí viene. ¡Entrá! No me digan que es Madonna. Es alguien muy importante, es alguien muy importante. No me digan que es Madonna a su amiga porque me muero, me muero acá muerta. No, no. Pero no, no hable español. Es alguien muy importante en tu vida y en la mía, papi. ¿En la mujer sábana? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¡Yo! Yo estuve embarazada de Marley. Jodeme. Marley. ¿Esta es su madre? Pero... ¿La mamá de él? ¡No! Yo no lo puedo creer. No. ¿Cómo va a ser mi mamá a Ledy? Por favor. Ella... Nada, estuvo embarazada. En realidad... ¡Ay, qué lindo! Yo no lo sabía. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ni lo sabe ahora tampoco. Nosotros fuimos novios hace mucho tiempo. Yo nunca supe que ella había quedado embarazada. Y que... Y que ella podía haber tenido algo. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Qué? Hace tanto tiempo. ¿Qué? Me parece Graciela Borges. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No sé si voy a poder soportar. No, nosotros no vamos a poder. Es que yo te dije que me cuidaba, pero me cuidaban las comidas porque estaba quieta. Es que yo me acuerdo que le pregunté si se cuidaba ahí. Sí. Ya lo dijo. Era la comida. Sí. Hasta tus pies tiró. Se nota que es tu mujer, ¿eh? Sí, sí. Habla con vos. Dice lo que tiene que decir ella, lo tuyo, lo mío. Es que cuando nos dejamos de ver, yo estaba embarazada de Díaz. No, pero entonces decíle a Díaz que se haga cargo de... No, es que está hablando desde poco tiempo. ¡Ay, Marley! Bueno, perdón. Ay, yo lo pasé tan mal desde que nos separamos. Yo lo veía crecer a Rodriguito y... Ay, él se come todos los bichitos en casa. Ay, sí. Bueno, ni te dio cuando me pateé a los floreros. Ay, es torpe, es torpe. Mirá a eso. Oye, mami, me manché. Qué torpe pelo. ¿Sabés qué? Así que decidí no esperar más y venir a buscarte. Ay, pero yo la verdad no puedo creer. A pesar de que pasó tanto tiempo todavía, me acuerdo como si fuera ayer. Cuántas cosas vividas, Rocío. Sí, yo traje las fotos. Ay, para recordarme. ¿En serio? Sí, vení un poco. A ver, qué momento. Mirá la familia. Qué grande es tu cartera. Sí, porque tengo tantos recuerdos, tantos momentos vividos. Mirá, 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 mirá. Esto es cuando fuimos a bailar. Eras el rey de la noche. Es un lugar, ¿te acuerdas? Que todo el mundo me decía John Travolta. No pasé a parar. Esta foto... Este es el primer beso. Este fue el primer beso. No, no, no. Para mí hay que revivirlo, eh. Para mí. Ojo, ojo. No tengo drama. Bueno, a ver, mirá. Esto se mueren con esta. ¿Esta es donde foto? ¿Te acordás? Es Jorge Martínez. Jorge Martínez, ¿no? Yo miraba mucho Game Watch y me había hecho el mismo peinado de David Hasselhoff. Me acuerdo. Una fila de disfraces. Me quedaba precioso, ¿no? No parecía quincho para nada. Mirá esto. Te morí con esta. Las Toninas. Las Toninas. Es re las Toninas esto. ¿Quién se acabó en la foto? ¿Cómo les dio el viento? Me quedaba como en la cara como en la foto. Sí. Sí, aparte mi cuerpo todo trabajado. Siempre, viste. Mucho gimnasio. Mucho gimnasio siempre, sí. Mucho gimnasio. Ahí estás. Preparate para ver esto, mirá. Te vas a hacer emoción. ¡Ay! Es eso, yo. Adoración Rodrigo. En medio de... Con adoración Nele. ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! ¡Hijo! ¡Pero cómo ya! ¡Qué linda foto, Patti! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! Toda la familia rebruda. Que pasan cosas lindas de una familia. Es que... No puedo querer. Aparte divino. Es familia para olvidar, eh. Sí. Aparte me acuerdo que íbamos siempre a bailar. ¿Te acordás? ¡Ay! ¡Ay! ¡No diga nada! ¿Quieres bailar? ¡Vamos a bailar! ¡Pero claro! ¡Y a ver música! ¡Oh! ¡Qué linda! 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 Yo no sabía nada del Nene. Y el Nene es la primera vez que ve a mamá y a papá juntos. ¡Sí! ¡Qué linda! Quiero que le des un beso, papi. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué linda época! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Bueno, estoy re emocionado con todo esto. Nosotras también. Nunca lo hubiéramos creído. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!